Las autoridades de INETER crearon una plataforma nacional de información y conocimientos sobre el cambio climático, un tema de mucha importancia que interesa a todos por igual. La plataforma, como se puede ver, tiene diferentes informaciones en una primera parte, definiendo qué es el cambio climático, los escenarios futuros con los mapas hasta el año 2100, de cómo se espera según los modelos que cambia el clima. Por ejemplo, la pestaña de los impactos de la variabilidad climática, bueno, define qué es lo que es, los mapas de cómo nos han ido afectando los fenómenos del niño durante diferentes épocas. Esta herramienta que reúne información de varias instituciones de gobierno puede ser consultada por cualquier persona interesada en saber qué hacer ante los efectos del cambio climático con solo entrar a la página web cambioclimatico.ineter.gov.ni. Hay un sistema nacional de indicadores para el monitoreo del cambio climático. Estos indicadores se clasifican en indicadores relacionados a las emisiones, relacionados a los impactos, relacionados a la mitigación y a la adaptación. Este sistema de indicadores se va a empezar a actualizar porque lleva información de largo plazo. Aquí mismo se pueden leer publicaciones nacionales, como las investigaciones elaboradas por estudiantes universitarios sobre este tema. Con imágenes de Misael Sánchez, Amelia Calderón, TV Noticias.